Solo quiero acercarme Lindo, quiero acercarme a tu piel, a tu cuerpo Quiero llenarme toda, toda de voz Lindo, quiero subirme y entrar en tu sueño Quiero que estemos con mucho amor Vene, lindo Amor, vene, lindo Amor, vene, lindo Solo quiero acercarme a tu cuerpo Y besarlo con todo amor Vene, lindo Quiero acercarme a tu piel, a tu cuerpo Quiero llenarme toda, toda de voz Nene, muy lindo Quiero subirme y entrar en tus sueños Quiero que estemos con mucho amor Nene, muy lindo Amor, vene, lindo Ay, lindo Quiero que estemos con mucho amor Quiero que estemos con mucho amor Quiero que estemos con mucho amor